Yo quiero cantar el far por el Rai Indefense, tío Yo también ¿En serio? ¿Me dejaría? No, me da, me es indiferente ¿Ve? A mí sí No, pero ya está hecha, no, se puede volver a hacer, ¿no? Yo quiero cantar el far por el Rai Indefense, tío Yo también ¿En serio? ¿Me dejaría? No, me da, me es indiferente ¿Ve? A mí sí No, pero ya está hecha, no, se puede volver a hacer, ¿no? Yo quiero cantar el far por el Rai Indefense, tío Yo también ¿En serio? ¿Me dejaría? No, me da, me es indiferente ¿Ve? A mí sí No, pero ya está hecha, no, se puede volver a hacer, ¿no?